Estos carteles son parte de la campaña que el sector de los talleres mecánicos emprende a partir de ahora para concienciar a los usuarios para que no acudan a talleres ilegales porque es un riesgo para la seguridad de los conductores y del resto de peatones. Lo dicen porque los talleres pirata no ofrecen ninguna garantía y además están fuera de la ley con lo que eso conlleva. Ahora Ayuntamiento, Empresarios y la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz, FENCA, quieren ir de la mano no tanto para que caiga contra los ilegales el peso de la ley sino para convencerles de que se regularicen. A mí me gusta decirlo sin ambajes, sin epíteto, son talleres piratas pero que merecen una oportunidad. Esta es una campaña en positivo en la que vamos a intentar facilitar desde las tres instituciones, las dos patronales y fomento, los trámites que necesiten para que todos aquellos emprendedores de buena voluntad que quieran poner al día el cumplimiento de la normativa de su establecimiento lo puedan hacer de una manera ágil y sencilla. Los talleres ilegales recuerda Muñoz que no tienen estos gastos ni los que hay que realizar en el Ministerio de Industria ni la normativa de consumo por lo que supone un ahorro con respecto a los talleres legalizados llevando a la competencia desleal y a la economía sumergida que es lo que se quiere evitar con esta campaña. Una campaña que también apoya la delegación municipal de fomento del Ayuntamiento de Chiclana tal y como ha explicado su responsable Adrián Sánchez. Lo importante ha dicho es que los usuarios sepan a qué se enfrentan y tengan toda la información a su alcance. Además da seguridad también a los trabajadores que desarrollan su labor dentro de estos talleres que como bien podéis ver en el cartel se referencian con una con una pancarta de color azul que les da industria que es esta que tenemos aquí en la que podemos ver que son talleres autorizados y venimos a presentar una campaña de información para que la gente se acerque a ahora que estamos en época de verano que normalmente todos viajamos más y pongan pongan al día sus coches sus vehículos. Con esta iniciativa esperan que tanto la ciudadanía como los que regentan negocios al margen de la ley entiendan que sólo los establecimientos que cumplen con la normativa garantizan la seguridad y la legalidad vigente.